Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso se lo lleva el Benfica? Renato Paiva ya notificó su decisión a directiva del Toluca. Y es que de acuerdo a la información brindada por TUDN, el entrenador Renato Paiva era uno de los candidatos para convertirse en nuevo director técnico del Benfica. El director técnico estaba en carpeta y muy bien considerado por el club de Portugal para tomar el mando del equipo que jugará la Champions League. Sin embargo, el periodista Francisco Arredondo trajo claridad sobre los hechos. Que todo el mundo se quede tranquilo y en el entorno y en el interior de los Diablos Rojos, el técnico portugués Renato Paiva no se marcha. Y agregó, el estratega Luis Itano sabe de los rumores que lo estarían colocando como opción para dirigir al Benfica en la primera división de Portugal. El actual entrenador del Toluca inició su carrera como entrenador en las fuerzas básicas del Benfica. Justamente dirigió a la sub-14, sub-16, sub-17, sub-19 del conjunto rojo portugués. Y también estuvo al frente de su equipo de reservas. Conoce toda la estructura y forma de trabajar de la institución a la perfección. El periodista añadió, Renato Paiva no se va a ir de los Diablos Rojos del Toluca. Quiere no solo terminar su contrato, es un hombre de palabra. Pero más allá de eso, tiene un compromiso con la directiva, con la afición, con los jugadores, de buscar el título número 11 de la historia. Concluyó. Por otro lado, las razones por las que se cayó el fichaje de Cristian Oliveira a Toluca. ¿Por qué se cayó el fichaje de Cristian Oliveira con Toluca? Es así que te contamos las razones por las que se cayó el fichaje de Cristian Oliveira a Toluca en este torneo de apertura 2024 de la Liga MX. Finalmente, la noticia, ha sorprendido, surgió desde el periodista argentino César Luis Merlo. Pero posteriormente se fue confirmando la mala noticia para el equipo de los Diablos. La primera razón por la que el LAFC trabó la negociación que ya tenía realizada fue porque deseaba una garantía de pago bastante elevada para la operación. Es decir, deseaban que abandonaran una cantidad alta de los 8 millones de dólares que quería recibir como anticipo. En caso de no acceder, los angelinos pretendían sumar otros 2 millones de dólares a la negociación. La segunda razón es que Steve Cherundolo, director técnico del LAFC, mantuvo entrenando a Cristian Oliveira a pesar del acuerdo de venta. Incluso lo convocó para el duelo de la MLS, por lo que Toluca pidió la liberación inmediata del jugador. Pero ante la negativa, decidió tirar las negociaciones. Se espera que la directiva del Toluca salga en búsqueda de otro nombre para poder fichar en lugar de Cristian Oliveira, que ya no será parte de la plantilla. Recordar que este elemento llegaba como respuesta a las salidas de Maximiliano Araujo y Yaen Meneses, dos mediocampistas que dejaron la institución en este mercado de verano. Ya por último, cachetada al Toluca FC, Columbus Crew no negociaría a Diego Rossi en este mercado. El mercado de fichajes de los Diablos Rojos del Toluca aún no puede darse por cerrado, pues de acuerdo a distintos reportes, Los Escarlatas aún están sondeando opciones para firmar a un último refuerzo, probablemente desde la MLS de los Estados Unidos, donde ya tienen ubicados al menos a tres jugadores. Uno de estos futbolistas, ojeado por el Toluca, era el extremo del Columbus Crew y ex LAFC, Diego Rossi. Uno de los jugadores más talentosos de la MLS, quien tiene también uno de los sueldos más altos de todo el máximo circuito en la ciudad de los Estados Unidos. Sin embargo, pese al interés del Toluca por el extremo charrúa, el periodista norteamericano Tom Bogert precisa que de momento el Columbus Crew no ha recibido contactos del cuadro mexiquense, y además el equipo estadounidense no está dispuesto a negociar a su jugador, pues lo consideran parte fundamental en la planeación de su temporada, donde buscarán el título. A pesar de los rumores, Toluca aún no ha contactado a Columbus Crew por un posible acuerdo con Diego Rossi. Incluso si lo hicieran, me dijeron que no hay ninguna posibilidad de que Columbus considere un acuerdo en este momento. La tripulación lucha por conseguir más trofeos este año. Rossi es una pieza clave, no es noticia, reportó Borger, especialista en el mercado de fichajes de la MLS. Cabe recordar que en este mismo verano, el Club América sondeó la contratación de Rossi, pero su alta ficha y su salario fueron un impedimento para que las Islas se animaran a formular una oferta. Rossi está atasado en 7 millones de euros en el portal Transfer Market, pero se estima que el uruguayo tendría una cláusula de rescisión de contrato cercana a los 15 millones de dólares, con un salario de 3.36 millones por temporada, mismo que tendría que ser mejorado para que el uruguayo considerara moverse en los Estados Unidos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.